...casi 100.000 personas acudieron a la Plaza de San Pedro... ...para participar en la misa con el Papa Francisco... ...en la que confirmó a 44 jóvenes... ...procedentes de todos los continentes... ...la Plaza de San Pedro estaba llena de jóvenes... ...que se han confirmado este año... ...o se van a confirmar en sus diócesis... ...y acudían con sus familias... ...el Papa se dirigió especialmente a ellos. "...habíamos fiducia en las acciones de Dios... ...con Lui, podemos hacer cosas grandes... ...si fará sentire la gioia... ...di essere Suoi discepoli... ...Suei testimoni". Scompetetevi... ...alle grandi ideali... ...alle cose grandi... ...noi cristiani... ...noi cristiani... ...non siamo scelti dal Signore... ...per cosine piccole... ...andate sempre... ...al di là... ...verso le cose grandi... ...socate la vita... ...per grandi ideali... ...sovani e jovani... ...el momento más emocionante de la ceremonia... ...fue la imposición del óleo... ...el Papa Francisco besó a todos los confirmandos... ...que le respondían en su idioma... ...la pace sia con te... ...con tu Espíritu... ...y con tu Espíritu... ...después de la misa... ...con la ferma speranza nel Signore... ...qui... ...sta il segreto del nostro cammino... ...Lui... ...ci dà il coraggio di andare controcorrente... ...sentite bene... ...giovani e giovani... ...andare controcorrente... ...fà... ...questo fa bene al cuore... ...ma... ...ci vuole il coraggio per andare controcorrente... ...tras la ceremonia... ...el Papa dio un paseo de más de media hora... ...por la Plaza de San Pedro en el Papamóvil... ...e incluso se bajó del vehículo en el último tramo... ...para poder saludar con calma a los enfermos... ...que se encontraban en la primera fila.